Es una línea de créditos que consiste de la siguiente manera. Son créditos que va a otorgar el Banco Macro a los solicitantes que califiquen para el crédito hipotecario. Estamos hablando de créditos que rondan los 350.000 pesos para la construcción de la vivienda. Es decir, el requisito es que el solicitante tenga terreno propio que pueda ser hipotecado y sobre el cual pueda construir su primera vivienda. Este crédito lo va a otorgar el Banco Macro. El Iproba se va a encargar únicamente de verificar la construcción de la vivienda. O sea, va a certificar la construcción de la vivienda durante los desembolsos que haga el Banco Macro. Es la única intervención que se hace de la provincia. Y luego sí, la provincia va a subsidiar el UBA. El 50% del UBA en los primeros 3 años del crédito y el 15% del UBA durante los restantes 17 años. ¿Esto qué significa? Significa que en un contexto de inflación como tenemos en la Argentina, si eventualmente en un año, como ocurrió en estos años, la inflación supera el crecimiento de los salarios, con este subsidio que otorga la provincia, el solicitante del crédito, el deudor, no se verá perjudicado porque su cuota no va a terminar aumentando más que su salario. Es decir, en términos reales, ese crédito va a ir disminuyendo, la cuota del crédito va a ir disminuyendo, pero eventualmente, si hay un año que fue un año difícil, donde la inflación crece por encima del salario, con el subsidio que otorga la provincia en el UBA, esto le permite que esa cuota no crezca por encima de lo que va a crecer el ingreso de ese solicitante del crédito. Cuando dicen aumento del 50% del UBA, ¿es del incremento de la tasa o sobre lo que vale el UBA? Es el 50% del incremento de la cuota producto del UBA. O sea, todo crédito hipotecario tiene la actualización del UBA más el interés. Lo que subsidia la provincia es el componente UBA, el 50% del componente UBA de la cuota durante los primeros 3 años y el incremento del UBA en un 15% en los restantes años. ¿La construcción va a estar a cargo del beneficiario, no de la IPRODA? La construcción está íntegramente a cargo del beneficiario, el IPRODA se va a encarar únicamente de certificar e informar al Banco Macro durante todo el proceso de construcción hasta que la vivienda esté habitable. El gobernador además hizo énfasis en que la provincia aporta mucho más a la nación de lo que la nación devuelve a la provincia en el reparto de fondos federales. ¿Cómo se puede cuantificar? Sí, se cuantifica, uno lo puede cuantificar en cuanto a la actividad económica es que lo fiscalizamos a través de la elección de rentas. Toda la actividad económica que hay en la provincia de Misiones que genera el impuesto al valor agregado ronda los 6.000 millones de pesos y la provincia recibe 3.000 millones de IVA. Entonces la provincia genera 6.000 millones de impuesto al valor agregado y recibimos 3.000. O sea, por eso el gobernador hablaba de que recibimos la mitad de lo que producimos o lo que mandamos a la nación. El desendeudamiento fue otro de los aspectos de lo que hizo referencia el gobernador. Digo, ¿cómo estamos en materia de endeudamiento en la provincia? Bueno, creo que es una gran noticia para todos los misioneros. Haber cancelado una deuda histórica que fue contraída por el gobierno provincial de la década del 90. Primero que fue con bancos privados comerciales, que luego esta deuda en la emergencia económica del 2002 fue estatizada por el Estado Nacional, para lo cual la provincia pasó a tener como acreedor al Estado Nacional. Esta deuda fue refinanciada todos estos años a una tasa de interés más accesible, con lo cual esta deuda se fue licuando a lo largo de estos 15 años. Pero ahora recién fue cancelada en su totalidad con la entrega de este bono que la provincia recibió en el marco de la firma del consenso fiscal del año 2017. Esto significa que la deuda pública de emisiones se redujo en un 40%. Hoy la deuda pública de emisiones ronda los 3.500, 4.000 millones de pesos. ¿Está nominada mayormente en pesos? El 95% de la deuda es en pesos y esto es una gran fortaleza, es decir, no estamos sujetos a los riesgos cambiarios de alguna devaluación.